Estamos de regreso en Noticias 24. Según cifras dadas a conocer por el Instituto Nacional de Estadísticas, el desempleo en el trimestre mayo-julio fue de 13,1%, la cifra más alta desde el año 2010. Para profundizar en este tema, nos acompaña Sandra Quijada, directora del INE. Sandra, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Primero quería consultarle cuál es su diagnóstico con estas cifras. ¿Cómo están estos resultados respecto, por ejemplo, a las expectativas? Lo que estaba previsto para los resultados de este trimestre? Bueno, se había visto un avance significativo de las cifras de empleo durante los últimos trimestres móviles, que es lo que seguimos teniendo, dado que las restricciones de movilidad no se han reflejado todavía en la encuesta, las que se ha levantado durante el mes de agosto, básicamente. Entonces, eso lo vamos a ver recién en los próximos trimestres móviles. Ahora, ¿cuáles son los sectores más afectados en este último índice, dado a conocer por el Instituto Nacional de Estadísticas? Son los sectores que se han venido repitiendo en los últimos trimestres móviles, que es construcción, que disminuye la ocupación en un 34,8%, también comercio, que obtiene una disminución también de 24,9% y servicios de alojamiento y de comidas, que cae un 49,5%, y esto está muy relacionado con las restricciones sanitarias, dadas a la situación que estamos viviendo hoy en día. ¿Cómo se puede, no pronosticar, pero sí ver quizás perspectivas para los próximos meses, los próximos trimestres también, las próximas mediciones del Instituto Nacional de Estadísticas, respecto a este desconfinamiento gradual, el plan paso a paso? Por ejemplo, ya hay varias ciudades que han estado pasando desde cuarentena a fases de transición o seguido avanzando en este plan del gobierno de un desconfinamiento gradual. ¿Incidirá en algo, probablemente en las cifras, este tipo de medidas? Es posible si es que esta apertura genera nuevos empleos, porque si solo recoge a la gente que está acogida a la Ley de Protección de Empleo, entonces básicamente la cifra no debería variar. Como le digo, simplemente si es que esto genera nuevos empleos y probablemente la gente que está en la fuerza de trabajo potencial podría pasar a la informalidad si es que se abren las restricciones de movilidad y las cuarentenas, básicamente, en las comunas o en las regiones que hoy están afectadas por esta medida. Respecto a eso mismo, ¿cómo ha evolucionado la informalidad en estos últimos meses de pandemia, precisamente en este último trimestre que fue analizado por el Instituto Nacional de Estadísticas? Sí, también ahí se genera una caída en la ocupación informal. Por lo mismo, aquí la ocupación informal básicamente está orientada al comercio y eso ha sido muy afectado por las restricciones sanitarias. Entonces, se ha visto también una caída respecto de los últimos 12 meses y que se ha ido reflejando también en los últimos trimestres móviles que nosotros hemos reportado. ¿En qué posición se encuentran las personas que se encuentran acogidas a la Ley de Protección del Empleo? ¿Los que tienen actualmente sus contratos suspendidos han ido aumentando, han ido disminuyendo? ¿Cómo ha sido la evolución de este grupo de personas? Sí, ahí nosotros tenemos dos informaciones relevantes. La primera es que nosotros caracterizamos de acuerdo a los estándares de la OIT a los ocupados ausentes con tres categorías y la que más se acerca a caracterizar a las personas que están en la Ley de Protección del Empleo es aquellas que mantienen algún ingreso o ganancia, que son alrededor de unas 534.000 personas las que nosotros estamos reflejando hoy día en la encuesta y el 31 de julio se acercan a los 500.000 personas reportadas por la AFC. Entonces, en esa línea vamos muy de la mano con los datos administrativos, porque no hay que olvidar que esta encuesta es un autorreporte. Entonces, nosotros lo que hacemos es recoger información sobre si la gente se siente o, en el fondo, califica su situación de empleo como un ocupado ausente a razón de la pandemia del COVID-19 y si su contrato está suspendido o su actividad está suspendida. Ahora, si es que pudiéramos tomar una fotografía un poco más general, tomando en cuenta desde marzo la llegada de la pandemia del COVID-19 a Chile y cómo ha ido evolucionando la tendencia en las cifras de desempleo y todos estos números que se van entrecruzando, ¿cómo ha sido esta evolución de la cifra del desempleo a nivel nacional desde la llegada del coronavirus hasta hoy? Ha sido bien compleja y ha ido avanzando paulatinamente. O sea, desde los trimestres móviles de abril, mayo, junio, nosotros ya fuimos evidenciando ciertos aumentos en la tasa de desocupación, pero una cosa muy importante también es que ha bajado sustancialmente el nivel de ocupados y eso, por eso se dice que se han destruido alrededor de 1.800.000 empleos porque la variación del total de ocupados en 12 meses ha estado alrededor del 20% al menos en los últimos dos trimestres móviles y eso ha reflejado de alguna forma cómo se ha ido deteriorando el mercado laboral. Probablemente no todos estén muy familiarizados con la terminología económica, por llamarlo de alguna forma, y quisiera llevarla también a una explicación de este concepto que usted hacía mención recién, esta destrucción del empleo, que es un concepto que empezamos a conocer, muchos de los que no conocíamos mayormente de economía empezamos a conocer en pandemia, este concepto de destrucción del empleo, ¿en qué consiste? Lo que pasa es que la medición lo que hace es medir la cantidad de ocupados, ¿cierto? y la cantidad de población que está en edad de trabajar y los ocupados se miden desde los mayores de 15 hasta los menores de 65, ¿ya? Entonces esa población, para calcular el total de ocupados, es la población que está con trabajo o con algún trabajo, ¿ok? Entonces la comparación que se hace, y ese trabajo, perdón, se determina de acuerdo a si la persona la semana anterior trabajó al menos una hora, que es el estándar OCDE que nosotros tenemos para medir la desocupación. Entonces una vez que la persona se declara como ocupada, nosotros la desagregamos en ocupado formal, en ocupado informal, y vamos desagregando la información. Entonces cuando tú comparas el mismo trimestre móvil respecto del año anterior, tú tenías un total de ocupados mucho mayor, que correspondía a un millón ochocientas mil personas aproximadamente más de las que hoy tenemos como ocupados en el mercado laboral. Y esa es la cifra que varía entonces, este casi dos millones de empleos. Exacto, entonces, discúlpame, discúlpame como para que quede un poco más claro. Si los ocupados en el fondo se mantuvieran en ese millón ochocientos, o en el fondo la fuerza de trabajo no bajara, al igual que bajan los ocupados, probablemente los números serían muy distintos. Ahí tendríamos una presión probablemente mucho más grande sobre la tasa de desocupación y los indicadores complementarios. Ahora hemos estado hablando de los sectores más afectados por el desempleo y cuáles han sido los menos afectados, los sectores económicos que han sido menos afectados por el desempleo desde el inicio de la pandemia. Todo lo que tiene que ver básicamente con trabajo no presencial. Por ejemplo, tenemos ahí sectores como el sector público, por ejemplo, que ha sido menos afectado. También tenemos el sector de investigación, de profesionales, que en el fondo están con un trabajo un poco más seguro que los servicios presenciales y de servicio. Ahora, ¿tienen ustedes algún tipo de estudio referente, por ejemplo, a la cantidad de personas que se encuentran actualmente con teletrabajo que previo a la pandemia el teletrabajo no era tan habitual como lo es hoy, que ha sido parte fundamental también de los empleos de muchos? No, en ese sentido no hemos incorporado una pregunta específica respecto del teletrabajo, sino que lo que hemos hecho es introducir algunas preguntas nuevas sobre la variación de los ingresos y cómo los hogares están enfrentando esa variación de ingresos. Pero no tenemos una pregunta específica sobre el teletrabajo. ¿Y qué otro tipo de preguntas se han estado agregando también considerando este contexto de pandemia? Entiendo que también estos estudios se tienen que ir adaptando a cómo va evolucionando a la realidad in situ de cada país, de cada momento histórico, por llamarlo de alguna forma. ¿Qué otro tipo de preguntas se han incorporado en ese sentido? Básicamente lo que tiene que ver con si la gente está recibiendo más o menos ingresos y cómo está enfrentando este cambio en la composición de esos ingresos y se espera retornar pronto a su trabajo, que son básicamente las preguntas que hemos estado trabajando a nivel regional con otros países para poder hacer la comparación del impacto de la pandemia en el mercado laboral. Ahí, por ejemplo, vemos que hay sectores donde la gente se ha visto súper afectada como la cultura y las actividades artísticas, donde tenemos más de un 20% de personas que no han recibido ingresos durante el último trimestre móvil. También nos pasa cierto esto en el comercio. Entonces, ahí vamos haciendo una desagregación respecto de las otras variables que nosotros tenemos en la encuesta y podemos entregar información relevante desde el punto de vista de los ingresos, que nosotros no los levantamos todos los meses, sino que solo hacia el último trimestre del año y nos da una visión de qué ha estado pasando con los ingresos de los hogares en estos últimos meses. Bien, Sandra Quijada, directora del Instituto Nacional de Estadísticas. Agradecemos este contacto con Canal 24 Horas. Buenas tardes. Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes.